saludos amigos televidentes de proyecciones hoy le prometemos un programa interesante y humano se encuentra con nosotros nuestro compañero samuel sánchez con una nueva faceta que le vamos a presentar hoy de él lo tenía agachado y también nos acompaña el cruz y miniam de nueva york él es juan tapia mendoza que para mí junto con el doctor la antigua son los seres humanos más espléndido que yo he conocido porque son gente que siempre están ahí presto a ayudar a servir y no hay espacio en que ellos se nieguen a facilitar su participación para cualquier necesidad que tenga un dominicano de esta comunidad y no dominicano solamente de cualquier país el fíjese el valor de la filantropía del invitado nuestro de hoy es que en un mundo en el que la gente vive con cierto nivel de indiferencia con el nivel de éxito de nuestro invitado con el nivel de digamos bienestar material que puede puede haber acumulado producto de su trabajo no necesariamente debería estar pendiente de otros de que otros tengan un nivel de vida relativamente decente a partir de cosas que desde su punto desde su práctica profesional él puede impactar positivamente a la vida de la gente eso tiene un valor especial por eso y es que y es que nuestro amigo tapia se ha dedicado a abrazar causas importantes causas que afectan directamente a lo más necesitado y que bien que así sea por eso nos sentimos altamente contentos y orgullosos de que hoy esté con nosotros y vendrán otros programas donde vamos a tenerlo aquí porque el programa que es el programa de todos ustedes que están sentados ahí por una hora vino de esta presentación pues necesita de personas como tapia pero vamos a hacer un comentario breve antes de entrar en materia con nuestro hermano tapia miren hay situaciones que uno no se le explica básicamente en el aspecto político el político siempre asume que todo lo que se genera a su alrededor es algo que le va a beneficiar en la medida que lo crea pertinente como que las cosas no dependen de otros sino de lo que él decida o de lo que ellos decidan y yo soy político pero yo no me marco dentro de ese propósito y es lo siguiente hay dos cosas que se parecen ya no dos cosas sino la mujer y el pueblo o las mujeres y los pueblos se parecen muchísimo yo hago un símil en esta parte que le voy a explicar miren cuando una mujer lo quiera a usted se quiere casar con usted se va a vivir hasta debajo de un puente si es necesario a una casa que no tenga piso o que sea de tierra una casa que no tenga muebles se acuestan a tener suelo si es necesario cuando la mujer está dispuesta a estar con usted y lo valora lo valora y lo quiere pero cuando esa mujer dijo ya no más olvídese que no más las mujeres tienen esa capacidad de cerrar y olvidarse del mundo y por eso es que hay acciones de los hombres que no entiende no termina de entender que llega un momento en que ya no se puede y lo irá adelante eso pasa con la política y es que los presidentes los partidos que llegan al poder entienden que todo lo que ellos hacen es aceptado por el pueblo que le prometen y no le cumplen el pueblo sigue tranquilo porque ellos tienen poder tiene muchos recursos y están dispuestos a hacer lo que quieran por eso decide elegirse cambiar constitución hacer lo que le da la gana más sin embargo cuando el pueblo dice no más no importa lo que usted entienda que está haciendo por el pueblo el pueblo dijo no más y cuando dice no más cierra igual que la mujer cerró y pasa página el político entiende que no que porque tenga poder puede hacer lo que quiera y va a seguir gobernando eso pasa eso se puede aplicar a todos los presidentes leonés fernández en el 2000 en el 1996 ganó las elecciones gobernó para mí el mejor gobierno que se ha hecho en el país en cuanto a lo que leonés fernández se refiere fue el 96 2000 más sin embargo le dijeron para afuera que va y lo sacaron no importó lo que hiciera lo sacaron luego hipólito mejilla entendió que él debía regirse porque el pueblo estaba a tono con las decisiones que él tomaba y dijo el pueblo para afuera que va y lo sacaron recuerdo que la razón yo era el delegado político ante la junta central electoral en aquí en nueva york y rafaelito el delegado de prd me dijo hipólito se jodieron hipólito tiene 200 mil motores que va a importar para dárselo los motoconchitas y esa gente va a votar todo por hipólito mejilla el prd yo digo espera lo que te va a pasar no importó lo que compraran se lo llevaron de paro pero eso iba a aplicar también para leonés fernández 2012 leonés fernández inteligentemente le entregaron dos millones de firmas y dijo no no voy amable le dijo póngase los pantalones y relíjase dijo no voy y por suerte se salvó de esas porque ya el pueblo está preparado para decirle no más pero eso también le pasó a danilo medina y al penco entendieron que todos los poderes se podían utilizar que eso iba a ser lo que ellos quisieran y se fueron el país el pueblo dijo no más y se lo llevaron pues miren aunque ustedes no lo crean a este gobierno le va a pasar lo mismo el pueblo le está diciendo no más y ese no más va a salir como resultado que leonés fernández será el próximo presidente de la república lo dejo aquí para que luego de las elecciones entonces igual en este vídeo para que ustedes vean así es que vamos a ver ahora lo que es una participación de un amigo que está aquí con nosotros que se dignó se decidió aspirar a diputados de ultramar porque él entiende que aquí al igual